continuando con la explicación de los chicos de smate de cuarto grado para mi asistente vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 1.5 fracciones y números mixtos en la recta numérica para poder explicar este tema chicos y chicas hay que tener presente lo siguiente para representar fracciones en la recta numérica hay que tener presente dos pasos mi asistente que te parece mi asistente si se lo decimos a los chicos bueno pues el primer paso sería contar la cantidad de veces que cabe la fracción unitaria ojo lo que estoy diciendo mi asistente ahora y segundo paso pues escribir la fracción correspondiente mi asistente así de fácil como decía mi abuelito por ahí verdad ahora y también hay que tener presente otra situación como por ejemplo para representar números mixtos en la recta numérica hay que tener presente también dos pasitos mi asistente el primero contar las unidades completas y la fracción propia ahora y como segundo paso escribir el número mixto correspondiente y que te parece mi asistente si empezamos a explicar la temática desarrollando cada uno de esos numerales como por ejemplo en el numeral 1 dice escribe los números mixtos que corresponden a las marcas señaladas en la recta numérica y tenemos lo que es la siguiente recta numérica mi asistente ahora y si tú te fijas te darás cuenta mi asistente de que se está refiriendo a qué bueno se está refiriendo como dice escribe los números mixtos vamos a escribir los números mixtos que corresponden a estas marcas señaladas o sea a la letra a a la letra b a la letra c y a la letra d qué te parece mi asistente en la recta numérica por supuesto verdad que están señaladas en la recta numérica ahora y si tú te fijas según a te darás cuenta que está ubicado aquí eso significa mi asistente como por ejemplo te fijas de que tenemos lo que es desde aquí hasta acá tenemos lo que es una unidad hasta aquí hasta acá tenemos otra unidad desde aquí hasta acá tenemos otra unidad y desde aquí hasta acá tenemos otra unidad por lo tanto estamos hablando de que desde 0 hasta 4 tenemos cuánto tenemos 4 unidades ahora y cada unidad en cuántas partes iguales está dividida veamos desde 0 a 1 tenemos 1 2 3 4 5 por esa razón tenemos aquí como denominador 5 y porque tenemos como numerador 1 mi asistente porque nos estamos refiriendo a que esta parte que tenemos una dama hasta acá que sería desde aquí hasta acá que sería solamente esta representa lo que es la fracción unitaria o sea un quinto dicho de otra forma mi asistente cada partes corresponde a lo que es un quinto aquí tenemos un quinto aquí tenemos otro quinto aquí tenemos otro quinto aquí tenemos otro quinto aquí tenemos otro quinto o sea cada parte corresponde a lo que es un quinto o sea cada parte corresponde a lo que es un quinto eso significa entonces de que podemos decir lo siguiente si aquí tenemos un quinto y aquí tenemos otro un quinto cuánto sería desde aquí hasta acá tendríamos que sumar esos dos un quinto cuánto nos da estos dos un quinto estaríamos hablando de dos que de dos quinto entonces si decimos desde aquí hasta acá estaríamos hablando de que uno dos tres de tres quinto desde aquí hasta acá de cuánto estamos hablando veamos pues uno dos tres cuatro quinto hasta acá estaríamos hablando de que cinco quinto hasta acá estaríamos hablando de cuánto mi asistente veamos uno dos tres cuatro cinco seis quinto ahora pero hay un dato muy interesante mi asistente como dice escribir los números mixtos que estaríamos hablando de este por lo tanto te darás cuenta de que tenemos lo que es una unidad como para poder representar número mixto en la recta numérica lo primero que tenemos que hacer es contar las unidades completa y luego la fracción propia en este caso como unidad completa tenemos cuánto desde aquí hasta acá tenemos solamente uno mi asistente y qué significa eso eso significa que este sería el número natural del número mixto que vamos a formar que es estaríamos hablando que desde aquí hasta acá tenemos lo que es una unidad como hay que contar las unidades completa mi asistente y luego qué vamos a hacer la fracción propia para qué para obtener lo que es el número mixto aaaah qué significa eso mi asistente eso significa de que como sabemos de que la unidad está dividida en cuánta parte es igual veamos uno dos tres cuatro cinco aquí lo tenemos el denominador es cinco y en este caso el numerador que es uno tenemos lo que es la fracción unitaria lo que nos está indicando de que esta parte nada más esta de aquí equivale a un quinto hasta acá cuánto equivale mi asistente tenemos lo que es que dos quintos estamos hablando después de la unidad ¿verdad? ¿por qué razón? porque desde aquí hasta acá tenemos uno que sería el número natural del número mixto y luego vamos a trabajar nada más la fracción propia que va a salir de aquí ¿cómo? tenemos aquí un quinto más un quinto tenemos dos quintos y dos quintos más un quinto tenemos cuánto mi asistente tenemos tres quintos eso significa de que la fracción propia sería tres quintos continuando con la explicación pues venimos nosotros y vamos a explicar el el B aaaah eso significa mi asistente de que desde aquí hasta acá tenemos lo que es que ahí lo tenemos son dos unidades o sea como nos dice escribe los números mixtos en esta oportunidad este dos sería que el número natural del número mixto que nosotros vamos a escribir vamos a ponerlo por aquí por mi asistente ese sería el número natural y de esa forma estaríamos contando las unidades completas o sea desde aquí hasta acá tenemos dos ahora solamente hasta acá que sería este nada más quien sería la fracción unitaria ya que no hay que perder de vista de que esta fracción unitaria es igual a que bueno cada una de estas partes equivale a lo que es la fracción unitaria no hay que perder de vista eso por lo tanto estaríamos hablando entonces de que la fracción propia que tenemos aquí del número mixto cual sería ya dijimos que este sería cuantos después de las dos unidades que sería el número natural del número mixto sería nada más este que es que el un quinto que sería la fracción unitaria que nosotros tenemos y de esa forma pues nosotros estaríamos contestando lo que es el B ahora en el caso de C bueno pues como primero tenemos que contar las unidades completas mi asistente y luego la fracción propia bueno desde aquí hasta acá tenemos que tenemos 3 por lo tanto ese sería el número natural del número mixto que vamos a formar ahora y como no hay que perder de vista de que cada una de estas partes equivale a que a la fracción unitaria que nosotros tenemos que es un quinto ahora y como un quinto representa que bueno pues ya sabemos que la unidad está dividida en cuantas partes iguales veamos tenemos 1, 2, 3, 4, 5 por esa razón el denominador es 5 y este 1 está indicando que estamos hablando nada más de esta parte que sería el numerador lo que le corresponde en este entonces podemos decir de que sería nada más esta parte que según la fracción lo que daría como fracción propia un quinto por lo tanto sería aquí como fracción propia del número mixto que estamos formando un quinto ahí lo tenemos verdad mi asistente ahora en el D pues que te parece mi asistente aquí lo tenemos te darás cuenta que está antes de quien antes de la unidad 4 por lo tanto podemos decir que tenemos cuantas unidades o sea el número natural que vamos a identificar primero del número mixto que vamos a formar o mejor dicho que vamos a escribir desde aquí hasta acá tenemos que tenemos 3 ese sería el número natural y como cada una de estas partes equivale a la fracción unitaria que tenemos que es un quinto entonces podemos decir nosotros hasta acá después de las 3 unidades aquí tenemos un quinto más un quinto sería 2 quinto 2 quinto más un quinto sería 3 quinto y 3 quinto más un quinto sería que 4 quinto que te parece mi asistente y esa sería la fracción propia del número mixto de que de la marca señalada que en este caso se está refiriendo a la letra D y de esa forma pues estaríamos contestando lo que es el numeral 1 continuando con la explicación pues en el numeral 2 que dice marca los puntos de la recta numérica que corresponde a la siguiente fracciones y número mixto eso significa que lo vamos a marcar de la siguiente manera de que nosotros digamos empecemos primero con el literal a que es 3 quinto bueno se darán cuenta de que en la recta numérica tenemos cuantas unidades veamos desde aquí hasta acá tenemos una desde aquí hasta acá tenemos otra unidad desde aquí hasta acá tenemos otra unidad y desde aquí hasta acá tenemos otra unidad ¿cuántas tenemos? tenemos 1, 2, 3, 4 unidades ahí lo tenemos mi asistente ahora y cada unidad está dividido en veamos 1, 2, 3, 4, 5 partes iguales 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 mi asistente eso significa eso significa que el denominador es que es 5 ahora y este 1 que es el numerador nos está indicando que estaríamos hablando nada más de que de esta de esta parte nada más o sea que esta parte le corresponde que lo que es nuestra fracción unitaria como lo primero que tenemos que hacer mi asistente es identificar cada uno de de las fracciones según en la recta numérica que nos está dando bueno ya tenemos identificado lo que es la fracción unitaria que aquí lo tenemos eso significa que cada parte le corresponde que una fracción unitaria mi asistente dicho de otra forma que sería ¿cuál? sería un quinto ahora entonces ¿cómo lo vamos a hacer? como nos dice 3 quinto mi asistente estaríamos hablando de que a que nosotros digamos aquí tenemos un quinto más un quinto hasta acá tenemos dos quinto y dos quinto más un quinto hasta acá tenemos que tres quinto mi asistente eso significa de que el tres quinto que sería literal a lo vamos a poner aquí tres quinto repito una dos tres quinto ahí lo tenemos dicho de otra forma mi asistente ahora vamos con el literal b tenemos lo que es como el número mixto como el número natural es uno o sea que tenemos desde aquí hasta acá el número natural ya prácticamente contando primero lo que son las unidades en este caso estamos hablando de que tenemos una aquí lo tenemos luego vamos a ubicar que el cuatro quinto ¿cómo? de la siguiente manera como ya dijimos que cada parte equivale a un quinto entonces aquí tenemos un quinto más un quinto dos quinto dos quinto más un quinto tres quinto tres quinto más un quinto cuatro quinto hasta acá vamos a ubicar lo que es que el cuatro quinto hagámoslo pues mi asistente y dejemos de hablar bla 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 bueno pues chicos ahí tenemos ubicado ya lo que es el cuatro quinto ¿y qué significa eso? eso significa de que podemos decir nosotros entonces que como tenemos lo que es como número natural uno que ya pasamos del uno ¿verdad mi asistente? y el cuatro quinto lo ubicamos hasta acá ¿y qué te parece mi asistente? si venimos nosotros y ubicamos aquí el número natural que sería en este caso el uno ¿verdad mi asistente? que sería este que tenemos aquí y tenemos lo que es número natural uno cuatro quinto ahí lo tenemos que quedaría ¿hasta dónde? hasta acá aquí cabalito cabalito como decía mi abuelito por ahí ¿verdad? ahora vamos con el literal C bueno pues tenemos lo que son como número natural dos bueno tenemos aquí uno aquí tenemos el dos y luego ubicamos el un quinto que sería que bueno como cada parte le corresponde que aquí lo tenemos a un quinto ¿verdad? no hay que perder de vista de que como la unidad está dividida ¿en qué? en cinco partes iguales veamos uno, dos, tres, cuatro, cinco que sería el denominador y el denominador sería prácticamente que uno que estaríamos hablando nada más de una parte de esa que sería esta nada más o sea que un quinto estaríamos formando lo que es nuestra fracción unitaria ahora por lo tanto el un quinto lo vamos a ubicar por aquí eso significa que decir dos un quinto estaríamos hablando de aquí dos un quinto hasta acá y vamos a poner aquí dos un quinto que sería este que nosotros estamos señalando mi asistente ¿qué te parece? continuando con la explicación pues en el literal de nos vamos a echar el siguiente piquete como decía mi abuelito por ahí ¿verdad? lo vamos a explicar chicos y chicas ¿de qué? bueno lo vamos a explicar de la siguiente manera ¿verdad? ¡ah! te darás cuenta mi asistente de que tenemos ¿qué? tenemos trece quinto no hay que perder de vista de que el denominador representa lo que es en cuántas partes está dividida la unidad y como la unidad está dividida ¿en cuántas? bueno si ustedes se fijan está dividida en contemos uno dos tres cuatro cinco 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 está dividida en cinco partes iguales estamos bien ahora y como nos dice trece pues mi asistente como como numerador entonces contemos desde aquí trece pues decimos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece ah estaríamos hablando hasta acá verdad mi asistente entonces aquí vamos a ubicar lo que es que trece quinto que te parece mi asistente no hombre si esto está como quitarle un dulce aún recién nacido así de fácil verdad ahora y en el literal M dice quince quinto ah entonces vamos a empezar desde aquí a contar cuánto hasta llegar a quince tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce tres catorce quince estaríamos hablando hasta acá mi asistente quince quinto o sea quince quinto y si tú te fijas mi asistente quince entre cinco es igual a tres ahí lo tenemos verdad mi asistente ahora y para terminar de explicar ya lo que es el numeral do pues decimos nosotros en el literal f tenemos lo siguiente tenemos tenemos como número natural tres o sea tenemos desde aquí hasta acá uno desde aquí hasta acá dos o sea estamos hablando de que como uno más uno es dos pues a eso me refiero verdad no porque desde aquí hasta acá tenemos dos asistentes no hay que perder desde de vista ahí lo tenemos que cada parte equivale a un quinto o sea a la fracción unitaria ahora decimos aquí un quinto más un quinto dos quinto dos quinto más un quinto tres quinto y tres quinto más un quinto cuatro quinto aquí lo tenemos por lo tanto vamos a ubicarlo por aquí por mi asistente y vamos a poner entonces aquí que bueno vamos a poner según lo que tenemos aquí el número natural tres que aquí lo tenemos ya pasamos del tres verdad mi asistente vamos a ponerlo aquí tres que cuatro quinto y vamos a ubicar aquí la fracción que la fracción propia la que perder de vista de que un número mixto está formado por un por un número natural y una fracción propia ahora y por qué se llama fracción propia mi asistente porque el numerador es menor que el denominador chico hay que tener presente eso y de esa forma estaríamos completando lo que es el numeral dos y para terminar de explicar ya lo que es esta temática pues en el numeral tres nos vamos a echar el siguiente piquetazo como decía mi abuelito por ahí escribe las fracciones propias o impropias que corresponden a la flecha indicada en la siguiente recta numérica eso significa mi asistente que cada una de ellas puede ser que sean fracciones propias por qué razón porque el numerador es menor que el denominador o fracciones impropias por qué razón porque el numerador es mayor que el denominador ahora como por ejemplo bueno pues decimos nosotros lo siguiente según lo que tenemos aquí señalado en la marca A que sería este cuál sería o qué tipo de fracción sería mi asistente veamos desde aquí hasta acá tenemos uno y desde aquí hasta acá tenemos otro o sea una unidad más una unidad son que ahí lo tenemos son dos unidades o sea desde aquí hasta acá tenemos dos unidades mi asistente ahora y si nos dice hasta acá nada más te darás cuenta que las unidades están divididas en cuántas partes iguales veamos 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 en 5 partes iguales mi asistente y qué significa eso eso significa que si qué te parece si identificamos primero lo que es la fracción unitaria la fracción unitaria nos quedaría entonces de la siguiente manera que nosotros digamos denominador 5 porque la unidad está dividida en 5 partes iguales y en este caso el numerador es 1 no hay que perder de vista de que una fracción unitaria es una fracción propia ¿por qué digo propia? porque el numerador es menor que el denominador es una fracción propia que tiene como numerador que tiene como numerador 1 y aquí lo tenemos por esa razón es una fracción unitaria ahora eso significa que cada parte le corresponde un quinto y tenemos hasta acá lo que nos está señalando mi asistente eso significa que tenemos que veamos un quinto más un quinto serían dos quintos entonces aquí vamos a poner mi asistente dos quintos ¿qué te parece mi asistente? ahora en el literal B tenemos lo que es según lo que estamos señalando después de uno por lo tanto podemos decir nosotros de que para representar lo que es un número mixto porque aquí vamos a representar lo que es un número mixto en la recta numérica lo primero que tenemos que hacer es contar las unidades completas como por ejemplo aquí tenemos lo que es una unidad o sea el número natural del número mixto que vamos a escribir que sería uno el número natural luego vamos a escribir lo que es la fracción propia ¿cómo? de la siguiente manera como cada parte le corresponde lo que es la fracción unitaria que es un quinto entonces estaríamos hablando que solamente este sería que sería un quinto mi asistente por lo tanto la fracción propia del número mixto que vamos a escribir en este momento es que es un quinto y de esta forma así es como nos está quedando nuestro número mixto que sería el número natural es uno y la fracción propia es un quinto ¿qué te parece mi asistente? y ese sería prácticamente ¿el qué? el literal pero hay un detalle muy interesante mi asistente si tú te fijas allí los chiquitos se pueden confundir ¿cómo? como dice escribe las fracciones que propias o impropias o lo que está diciendo mi asistente escribe las fracciones propias o impropias no se está refiriendo a que la escribamos como un número mixto ah pero nosotros podemos hacerlo de la siguiente manera a que nosotros digamos lo siguiente ¿qué te parece si empezamos desde aquí? como cada parte equivale a un quinto ¿verdad? decimos nosotros un quinto más un quinto dos quintos dos quintos más un quinto tres quintos tres quintos más un quinto cuatro quintos cuatro quintos más un quinto cinco quintos cinco quintos más un quinto es seis quintos ¿qué significa eso? eso significa que la respuesta en este caso la marca B sería que seis quintos y de esa forma estaríamos escribiendo cabalito lo que es que nuestra fracción que en este caso impropia ¿por qué razón? porque el numerador es que es mayor que el denominador ahora no lo vayan a dejar como un número mixto según como lo había hecho yo aquí ¿verdad mi asistente? ya que nosotros lo habíamos dejado como un número mixto pero aquí en las indicaciones nos dice escribe la fracción es propia o impropia mi asistente hay que tener presente eso ahora eso significa que esta que tenemos aquí es que es una fracción propia ¿por qué razón? porque el numerador es menor que el denominador ahora en el caso de la marca C ya el literal C te iba a decir mi asistente bueno solamente hasta acá tenemos ¿cuánto? tenemos seis quintos y como cada parte equivale a un quinto continuo por máximo asistente seis quintos más un quinto es siete quintos siete quintos más un quinto es ocho quintos ocho quintos más un quinto es que es nueve quintos por lo tanto aquí vamos a poner nueve quintos y estaríamos escribiendo lo que es una fracción que impropia ¿por qué razón? porque el numerador es mayor que el denominador ahora y para terminar de explicar ya lo que es esta parte mi asistente vamos a explicar el literal B y lo vamos a hacer de la siguiente manera chicos y chicas se dará cuenta de que aquí tenemos cuatro, cinco, seis o sea que desde aquí hasta acá hay una unidad y desde aquí hasta acá hay otra unidad mi asistente ahora veamos en cuántas partes iguales está dividida la unidad tenemos lo que es una, dos, tres uno, dos, tres A en tres partes iguales ¿qué te parece si empezamos a escribir a identificar lo que es la fracción unitaria? entonces no quedaría como que nosotros digamos el denominador es tres y el numerador es uno no hay que perder de vista de que una fracción propia es fracción que fracción unitaria cuando el numerador es en este caso que es igual a que es igual a uno ¿verdad? no hay que perder de vista eso ahora ¿por qué es una fracción propia? porque el numerador es menor que el denominador por esa razón ¿verdad? ¿qué significa eso? eso significa que cada parte de esta le corresponde ¿qué? le corresponde lo que es tenemos lo que es un tercio o sea cada parte equivale a un tercio ahora si nos está señalando hasta acá mi asistente estaríamos hablando que desde aquí hasta acá o sea solamente esta parte ¿sería qué? sería prácticamente un tercio pero hay un detalle muy interesante mi asistente ¿cuál? es el siguiente lo vamos a hacer por aquí ¿verdad? ¿qué te parece? quiero ver cómo lo hacemos mi asistente lo vamos a explicar de la siguiente manera como tenemos hasta acá lo que es cuatro ahí lo tenemos y tenemos lo que es prácticamente ¿qué? hasta acá tenemos lo que es ¿qué? ¿un qué? un un tercio ¿verdad? solo este cuatro sería este ¿verdad? y esta parte de aquí sería que sería un tercio ahí lo tenemos ¿verdad? hay que tener presente eso entonces vamos a poner aquí que un tercio ahora venimos nosotros y lo vamos a hacer de la siguiente manera ¿verdad? nosotros podemos hacerlo identificando este ¿cómo? a que nosotros digamos lo siguiente vamos a multiplicar este por este ¿cuánto es cuatro por tres? es doce luego sumémosle uno que es el numerador y doce más uno es que es trece o sea que sería el numerador trece que trece tercio el denominador sigue siendo el mismo mi asistente y esta sería la respuesta ¿de qué? de la marca de literal o mejor dicho de la marca de que tenemos ahí ¿verdad? mi asistente ahora ¿y qué significa eso? eso significa que de esa forma vamos a hacer los otros como por ejemplo en el en el e ¿qué te parece si lo hacemos por aquí? siempre cuatro ¿verdad? y tenemos aquí ¿cuánto? veamos tenemos un tercio más un tercio es dos tercios y esto ¿a qué va a ser igual? a que nosotros digamos cuatro por tres es doce y sumemos el numerador y doce más dos es que es catorce o sea que aquí vamos a decir que es que catorce y el denominador sigue siendo el mismo que es tres o sea catorce tercios ¿qué te parece mi asistente? y nos echamos el mismo piquete con los otros con las otras dos marcas ¿verdad? o sea en el efe hagámoslo por aquí pues siempre 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 mi asistente bueno en el efe en este caso ya tenemos que ya pasamos del de cinco ya pasamos del cinco o entonces decimos cinco y como la fracción unitaria es que es un tercio o sea que solamente este sería que un tercio y le decimos cinco por tres es quince y quince más uno que dieciséis tercios ahí lo tenemos ¿verdad? mi asistente y para terminar de explicar ya lo que es este problema o mejor dicho este tema en el siguiente hagámoslo por aquí pues como está después del cinco mi asistente entonces decimos cinco luego vamos a decir que bueno como la fracción unitaria es un tercio aquí tenemos un tercio más un tercio es dos tercios ahora ¿cuánto es cinco por tres? es quince y quince más dos diecisiete hagámoslo por aquí pues diecisiete ¿qué? diecisiete y el denominador sigue siendo mismo tres o sea diecisiete tercios y de esa forma pues nosotros estaríamos explicando lo que es esta temática bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás subiendo a mi canal de youtube te invito a que te suscribas adiós te bendiga y buena suerte con tus ejercicio chao ¡Gracias! Gracias.